Sabe que está bien activo y le habla a sus dos volantes recuperadores. Que hagan el relevo y que uno se pegue a los delanteros. De momento es Rojas el que se adelanta. Ojo que va Faber. Faber, atención, Faber ahí para el centro, atrás, trabemos y atrás. No, señor, bueno, ahí para Hernández. Va a pegarle ahora Blas Díaz. Llega el quiter Rojas oportuno. Quitó y jugó de primera. Ahora Colugo Rodiega al pecho de Zambuesa que la baja. Conduce por la mitad de la cancha buscando la conexión. Y es buena la conexión con Wilson Morelo. Atención que mete para José de Morado. Y el centro de José. Y el puñetazo de Figueroa para el rechazo. Y le iba a quedar el rebote. A Rojas le queda a Fabián Zambuesa que le pega el chino. Y la clavó. ¡Gol! ¡De Independiente Santa Fe! Al minuto dos el chino Zambuesa como le pega y como la clava para el 1 a 0. Santa Fe se pone arriba el comentario de Samuel Vargas. Y hermoso arranca en el Nemesio Camacho el Campín. Para destacar uno, un partido de transiciones. Es de ida y vuelta. De una aproximación para el Atlético Huila a una opción de gol para Independiente Santa Fe. Ahora nos vamos a quedar lógicamente con el impacto desde lo técnico, desde la potencia. Y por supuesto, por donde la pone Fabián el chino Zambuesa. Pero quiero que observen un futbolista que resultó fundamental para la consecución de este 1 por 0. Y es Iván Rojas. Este rebote que captura resulta definitivo para que Zambuesa se active. Tiene tiempo, tiene espacio, se acomode y saque un zurdazo hermoso. El pie de apoyo junto a la pelota. Un zurdazo maravilloso, un empeine total diría el profesor Marcelo Bielsa. Para que Zambuesa la clave prácticamente del ángulo y la mande a guardar. En un partido de ida y vuelta, el que pega primero es Independiente Santa Fe. Y bonito gol. ¡Qué bonito gol! Nos deleitamos con esta anotación del chino Zambuesa. Tiempo para Juan José Mantilla. Así es, segunda anotación de Ataca Santa Fe. Ataca Santa Fe al minuto 13. La mayor cantidad de goles posibles. Porque ahí está justamente la pelea. Ahí puede estar la clave incluso. Y la diferencia de gol. Va cobrando el chino Zambuesa. Allá al área. Y adentro gol. La clavó. ¡Gol! De Independiente Santa Fe, el equipo capitalino. Al minuto 36, el cobro desde la esquina. Llega José Aja. Con toda su potencia frente del área. Y la clava para el 2 a 0. Arriba Santa Fe. Ante el cuadro pita comentario de Samuel Vargas. Y hoy es Independiente Contundencia, mi estimado Toño Santa Fe. Centro de costado y es un blooper del futbolista del Atlético Huila. Que venía allí apareado con Aja. Vamos a ver si es autogol o gol. Con su ojo me voy a apoyar. Me duele un poquito a encantarlo, pero... Es bien compleja. Lo cierto es que resulta muy contundente Independiente Santa Fe. Vea. Es autogol. No me parece que es un muslazo. De Escorcia. Escorcia. Lo cierto es que sea muslazo de Escorcia, si se me permite el término, o toque en la pierna de Aja. Santa Fe con la misma cantidad de llegadas. Cuatro y de tiros a la puerta dos del Atlético Huila. Tienes un nivel individual destacable hoy. Sacando Juan Espitia. Balón que cae al pecho de Roda Llega. También generoso Roda Llega, ¿sabe? Sí, señor. Gran trabajo. Viene ahora Wilson Morelo. Morelo. El balón que lo cruza para José Navarro. Buen control de José. A ver si la toca atrás. ¿Dónde está Iván Rojas? Ya mete el centro para Morelo. ¡Qué buen control de Morelo para gol! ¡Y la clavó! ¡Gol! De Independiente Santa Fe, León, que ruge más fuerte que nunca en su estadio, en el campín. Y aquí es Wilson Morelo, el que la clava para el 3 a 0. Y la diferencia de gol, cada vez mejor para el conjunto cardenal Samuel Vargas. Sí, señor. Y para Wilson Morelo cesó la horrible noche. Una sequía muy extensa que ya repasará Juan José Mantilla. Por lo pronto, analizamos la acción del gol. Santa Fe muy peligroso por los costados. Ahora, veníamos destacando, Toño, la importancia de Hugo Roda Llega para el ensamble. Desciende, genera un espacio que aprovecha en el frente de ataque este hombre que es Wilson Morelo. Fue por la derecha. Santa Fe logra resucitar la acción por la izquierda. El envío. Y luego hay una acción de un jugador distinto. De un goleador como lo es Wilson Morelo. El centro, pinchadito. Y vea, control orientado con el pecho. Con el control, saca uno. Con el toquecito, mueve a dos. Y después la cachetea y la manda a guardar en una acción de goleador. Para Wilson Morelo, mi estimado Juan José Mantilla, que volvió al gol. Así es, Samu Wilson Morelo, que llega a tres anotaciones. Y permítame un segundo, ya le doy la fecha exacta desde su fe en el cierre de la liga, Wilson Morelo. Eso convierte a Santa Fe en protagonista. Ya viene el cobro, Roda, llega y la clavó. ¡Gol! De Independiente Santa Fe. Y ahora fue Hugo Roda, llega y que está en un momento fulgurante con el cuadro capitalino. Y aquí, anota con golpe de cabeza. En esta acción que cobra el Chilo Zambuesa. Y Roda llega, que la clava. Con golpe de cabeza, arriba Santa Fe, Samuel Vargas. Y otra vez el poder de la táctica fija ofensiva. Uno de los sellos contemporáneos de Independiente Santa Fe. Con esa escuela río platense tan exitosa en los últimos años. El gran centro de un río platense Zambuesa. Y después un fantástico anticipo. Cortesía de Roda, llega al recién ingresado Cantillo. Buen movimiento que pica de 5'50 al primer palo. Se eleva, gira el cuello y la manda a guardar. Una notable maniobra del equipo de Gerardo Bedoya. ¿Qué encontró? La Conto. Le están hablando, está relatando el VAR. Lo que ve. Y va a ser penaltón. Qué nochecita para el Huila. Aliste, fugas y fuentes, los datos históricos. Los negativos. De goleadas en contra del Huila. Y también Juan José, hace cuánto Santa Fe. Bueno, si es que lo anota, ¿no? Sí, pero el Huila, cada vez que le llegan, le hacen daño. Ahí está el punto de contacto. Se la ruedan después. Nada que hacer. Es una imprudencia, vea. Creo que no se va a demorar el señor... No. Van dos toques. Duarte. Vea, es que ahí está la clave. Porque ¿quién la apuntea el hombre del Santa Fe? Que la saca. Un toquecito para afuera. Es muy rápida igual. Y pueden ser toques hasta simultáneos. Revisan completa la app de la jugada. De pronto se pasó algo por allí. Sí hubo una mano. Una mano acá, ¿no? Ahí está el punto de contacto. Entonces, esta mano va a salvar a... Pero es que vea que impacta la altura entre el hombro y el bíceps. Es un mal cálculo desde lo técnico. Para mí no es punible la mano de Aja. Y sí va a ser penal de Saunders. Hacen bien en revisar, como dicen ellos, la APP. La fase de posesión de ataque. Siglas en inglés. Y ya se quedan con esta acción. ¿Se quedan con esta última acción? Sí. Y penal. La verdad... ¡Penal! Impecable el trabajo de Duarte Toño. Porque no hay mano de Aja, no es una mano punible. Y sí es falta de Saunders sobre Morelos. No es fácil la acción. Y este árbitro no en vano es, de los no FIFA, el que más ha pitado en Colombia. Y bien merecido lo tiene el hijo de Barranca Bermeja. ¿Y qué ha pitado hartos penales, dijo usted, no? Con este van... Le dije cinco, ¿no? El anterior no fue, es el sexto. Correcto, sexto en once partidos. Bueno, Don Gerardo, su debut. Y sexto también para Santa Fe, la liga. Detalle al seis. Don Gerardo Bedoya, su debut. Auspicioso aquí. ¡Vamos al cobro! ¿Quién le puede pegar? Morelos, si está bien. Me imagino que quiere ya marcar el gol número 95, pero el que le va a pegar es Hugo Rodallega. ¿Cuántos goles tiene Rodallega? Juan José. Tiene seis goles a uno de igualar su segundo mejor registro en Colombia, que fueron siete en su primera temporada con el Deportivo Cali. Compañeros, registramos tarjeta amarilla para Didier Delgado, número 13 de Atlético Will. Y le dice el árbitro, está muy hablador, digamos, honesto. Delgado, que entró por el segundo tiempo, llegando a la tarjeta amarilla. Va a pegarle Hugo Rodallega, que se devoró un poquito en entrar al juego de Santa Fe, pero cuando entró, este hombre está imparable. Un señor profesional. ¡Qué barbaridad va a pegarle! ¡Pero el que va a pegar es Barbosa! ¡Ah, no! ¡José enamorado! ¡Ah, veas! ¡Qué jugaron a la distracción! Sí, José enamorado, del que habla muy bien, precisamente, Hugo Rodallega. ¡Va a pegarle José enamorado frente a Figueroa! La diferencia es gol, súper importante para Santa Fe, en este remate del campeonato. José enamorado para impactar ese esbérico frente a frente. Enamorado y Figueroa, el juez Duarte, que ya autoriza. José enamorado para el cobro, pierna. Derecha, izquierda, derecha, y la clavó. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Santa Fe, y es José enamorado el que cobra. Excepción al cobro, pegado al palo de la mano derecha del portero Figueroa. Y es el quinto, porque no hay quinto malo. Santa Fe vence al Huila, Samuel Vargas. Y se florea, mi estimado Toño, en la estructura ofensiva de Independiente Santa Fe. Marco Zambuesa, Marco Rodallega, Marco Morelo, y ahora, marca enamorado. Los volantes externos y el doble nueve aportan, cada uno un tanto, además, de un gol en propia puerta. Y esto da como producto la manito de Santa Fe, el 5 por 0. ¡Qué técnica privilegiada del chico! Sangre fría, cabecita levantada, borde interno y se la acompaña.